...una formación aérea compuesta por aviones Mirage M50 del grupo de aviación número 4, aviones F5 del grupo de aviación número 7 y aviones Hawker Hunter del grupo de aviación número 8. A continuación, hace su presentación aérea una escuadrilla de aviones Hawker Hunter del grupo de aviación número 8, con asiento en Antofagasta, al mando de su líder, comandante de grupo, Don Cristóbal Villanes Ramírez. ¡Suscríbete al canal!